Gracias a Dios vamos a poder reabrir el taller después de un año, un año de estar cerrado porque habíamos comenzado las clases en marzo dimos dos clases y tuvimos que suspender así que después de un año reabrimos con seguimos con los talleres que ya habían comenzado que eran pastelería y decoración de tortas y bueno, inicia, porque ellos no habían comenzado todavía panadería con muchísima fuerza y muchísimos alumnos con dos horarios muy lindos y después la propuesta más importante que tanto se venía pidiendo y todo es cocineritos así que los cocineritos están a full porque realmente va a ser algo muy interesante porque va a haber de todo tipo de comidas va a estar dado, yo lo voy a ayudar pero lo va a dar Rocío Bordes que es una chef joven que viene con otras energías con otras formas por ahí así que va a estar muy linda la propuesta en este caso en particular de cocineritos ¿desde qué edades van a ir manejando la propuesta? claro, yo no definimos bien una edad sería de 7, 8 años para que ya tengan el manejo del palito de amasar del cortante y que también sepan escribir porque las recetas lógicamente nosotros se las vamos a dar impresas pero si hay que agregarle algo un detallecito de algo que ellos quieren aprender o algo y tienen que saber interpretarlas también así que bueno, a partir de los 7, 8 años aproximadamente hasta los 14 van los cocineritos de ahí para arriba 14, 15 depende porque hay chicos de 15 años que ya quieren anotarse en pastelería y lo pueden hacer si tienen un manejo de la cocina pero la mayoría de las chicas las nenas de esa edad niñas, niños quieren todo entrar en el cocinerito igual va a estar dividido por sectores y por grupos lo importante es que la idea es que todos aprendan y todos trabajen con sus manitos por eso tan chiquitito es muy difícil porque hay gente que tiene chiquitos de 5 años, 6 o que no saben escribir y es muy difícil porque ellos ya tienen que tener un manejo porque uno dice siempre explicamos algo y es bueno que puedan tomar nota igual se va a tener una super paciencia y al que no pueda se lo va a ir ayudando lógicamente pero vamos a necesitar de que tenga un manejo de sus manitos así que por eso se piden esas edades en relación a las propuestas para adultos ¿vas a estar sola dictando las clases los talleres? ¿vas a estar acompañada? yo siempre estoy sola lo que si yo doy empanaría todo lo que es la charla las charlas y todo lo que es los procesos de todo lo que es presupuesto cómo vender cómo insertarse en el mercado eso se va planificando se va haciendo clase por clase un poquito yo les voy contando yo estoy presente de todas formas siempre en las clases a la de panadería ya es muy conocido acá Adrián Capobianco muy querido por toda la gente la verdad que mucha gente viene recomendada por alumnos anteriores así que bueno yo en todos en lo que es los grupos tanto cocineritos como panadería yo estoy siempre presente veo que esto está en orden que las clases ya estén armadas y ahí después me retiro o si yo hay clases que las damos a media por todo lo que es tema de costo presupuesto más que nada lo que es específicamente la panadería para vender entonces en eso siempre voy a estar yo dando todo ese tipo de propuestas y digamos hablando bien con los clientes de números digamos todo lo que sería la parte numérica para la venta hay cupos en relación a esta pandemia que nos hace bueno activar ciertos protocolos para cada una de las actividades si porque se abrieron grupos nuevos ya están los primeros grupos que abrimos ya están completos estamos agregando gente a los segundos o tercer grupos que fuimos abriendo así que está bien ahora tenemos lugar porque decidimos abrir más porque si no era poner mucha gente en un solo grupo con los riesgos que eso implica hoy por hoy pero aparte también para que la gente pueda trabajar tranquila el profesor pueda estar trabajando con el alumno la gente que ya ha cursado que ya ha venido que gracias a Dios siempre el que ha hecho un curso sigue con otro y sigue avanzando lo que ven que siempre nadie se va a ir con las cosas a medio de hacer en el taller se comienza se termina y se llevan las cosas listas a su casa y se llevan todo lo que elabora se lleva porque a veces la gente se queda acá no todo lo que se elabora se lleva hay grupos que van con materiales otros que van sin materiales eso se cada grupo tiene su los cocineritos van todos con materiales porque por ahí para los chicos trasladar huevitos trasladar manteca entonces es complicado entonces directamente ese grupo ese va con materiales que se incluye ya en la cuota y panadería también porque los tiempos de elevado de una levadura no es lo mismo que la de la otra entonces trabajan todos unificando materiales pastelería por ahí el alumno trae sus productos todo lo de su casa si quiere y puede trabajar yo siempre les doy optar el que quiere con materiales o el que quiere sin materiales hay posibilidades de que haya algunos cursos intensivos de uno dos tres días como en otras oportunidades sí eso sí se va a seguir haciendo vamos a ir avisando tenemos también una idea de hacer uno de cinco clases que es todo panadería dulce y salada pero bien intensivo que ese se dictaría los sábados a la tarde preferimos anotar siempre gente porque todos quieren el curso largo y después derivar la gente que quiere cursos un poquito más cortos en ese curso así que ese todavía no tiene fecha de inicio todos los cursos empiezan la primera semana de marzo así que el primero de marzo ya arranca el primer grupo de panadería el 3 de marzo arranca todo lo que es pastelería y decoración de tortas y el 5 cocineritos panadería repite el sábado y yo doy distintos grupos el mismo el miércoles que sería el 3 de marzo así que estamos con un montón de horarios exactamente para las consultas cómo tienen que hacer y lo ideal es que por ahí por la página me escriben si yo puedo contestar pero que me llamen me manden un whatsapp y yo les contesto le envío toda la información es al 3404 416 768 me envían un mensaje y yo les contesto y ahí ya concretamos la entrevista para que abonen la inscripción para que se vayan inscribiendo los grupos yo le doy los horarios la gente tiene que recordar que no tiene que traer ni delantal ni utensilios para cocinar porque a veces dice el palo de amasar el bols el batidor no el delantal es uniforme que se da acá cuando se termina la clase se deja se lava todo para la próxima semana y todo lo que es todo lo que es con lo que se va a trabajar ya sea bols batidor cucharas todo lo que sea eso acá tienen todo en el taller así que no tienen que venir con nada eso es lo bueno también porque hay gente que dice tengo que hacer una inversión de batidora no 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 nadie tiene que venir con su propia batidora con su propio bol con su no todo acá le proveemos después la gente se va comprando a medida que desea digamos y que quiere este ir comprándose a medida que empieza a trabajar exacto que importante sobre todo esto poder volver a abrir este espacio tan esperado para la gente que quiere salir a hacer algo no si la verdad que cuando me dijeron en la municipalidad que podía reabrir me dijo algo muy lindo la persona que me que me dijo que podía reabrir porque es una salida una fuente de trabajo lo que haces es una salida laboral para un montón de gente entonces para mí la verdad que me emocionó y me encantaron esas palabras porque es así mucha gente y ver el progreso de las alumnas alumnos que empiezan con miedo con temores y ver las tortas que elaboran ahora como se lucen con yo veo las imágenes que publican en las páginas y la verdad que es muy lindo de personas que empezaron haciendo un bizcochuelo lo básico que ahora hacen tortas de dos tres pisos súper decoradas o en pastelería lo que se avanza es hermoso la verdad es muy lindo o ver que la gente tiene una salida laboral para la venta de pizzas de focaccia de empanadas todo eso que se da en panadería la verdad que es muy bueno un salida laboral a la 1914 la 1914 de la 19 de la 21 Gracias.